¿Verdad, comadre? Claro. A ver, a ver, Fer. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle la torre a la... Eso, fuerte, fuerte. Con fuerza bruta. ¿Verdad? Tiene fuerza bruta. Sí, oigan, bueno, ahorita mientras se echa aquí el molcajete Fernando Lozano, vamos a nuestro plan. Vamos, camarita. Vamos. Vamos. Anda, vamos. Gracias. Oigan, de este lado tenemos información... Hace mucho frío. Pues ya sabes, es lo normal, pero ni café, nada para este lado, todo para el otro estudio. Mucho menos que decir de un pedacito de lomo de cerdo, ¿verdad? Nada, para acá nada. Pero bueno, así pasa con nosotros. Pues no te toca la mención de la salsa de aguacate para que nos traigas algo. Sí, es la única forma de que traigan comida a este estudio. Oigan, pues resulta que Jazmín dijo por qué no, publicó un video bastante lindo que se lo vamos a estar presentando en donde sale ella y su bebecito Fabricio. Ay, qué bonito lo que es la Navidad. Pero eso no es... Esteban Loaiza. Ay, ¿y ahora qué trae el sonso a la Diego ese? Pues no vas a creer que despotricó de mi mismísima Jenny Rivera, que ya pasó mejor vida. Oye, pero hubo quien entró en defensa de Jenny y le dijo, si estuviera viva, papacito, no hablaras así. De tal forma. O sea, le pusieron el alto al Esteban. Exactamente. Exacto. ¿Y quién fue? Vos, vos. Ya vamos a saber más adelante quién fue. Lo cierto es que al señor este le valió hoy empezar a... Oigan, sí, verdad. Ya lo sabes, señora, señor. Esto es solamente una probadita de lo que viene más adelante. En la mesa más polémica de Monterrey, los chicos de Plan B. Regresamos a la cocina y la invitada. Mi querido Fer, allá cómo vas. Ya te quedaste solo. Yo aquí le ayudo a Paty y estamos ya marinando el ovito. Estamos, me fue una manada, ¿verdad, Paty? ¿Quién le ayudó a Paty? No, sí, es experto en moler el agua. Dicen que Fernando es mano larga aguas porque se puede robar algún ingrediente. O sea, de que se roba ingredientes de la cocina. No piense mal, por supuesto que no. Oigan, vamos a empezar este bloque de videos. Hoy somos tríos de reinas. No nos quieren poner música aprovechando que podemos darles ternura antes de que se termine el... Así, los marajos y todo. Y que se termine, dímelo, porque llevamos... ¡Feliz Año Nuevo! Sí, sí, sí. Denle desayunar a sus hijos, hombre. ¡Ja! ¡Sí, ya, ya! ¡Ya! Mariano, es broma. ¡Es broma, Mariano! ¡Ay, chico! Oigan, bueno, en estos días que hay mucha fiesta, mucha pachanga, hubo posadas, hay muchos hombres pelados, sonsos, que conducen en estado de ebriedad. ¡Qué vergüenza! Porque uno de mujer choca, pero así en el estado normal. Casual. Pero qué oso cuando chocan ebrios. Entonces, ahí está este hombre, en estado de ebriedad, entra a un centro comercial grande, que empieza con W, que todos hemos ido, y usted cree... ¿Qué le sigue, mira? ...daña a cuatro personas. Eso es lo que más te puede dar coraje. ¿Cómo andas haciendo esos disturbios y sobre todo en estado de ebriedad? Y puedes matar a una persona. Claro, y las personas están ahí normales. O sea, cuando es lo mismo que entrar casual, agarrar un par de cosas e irte como lo podríamos haber hecho a nosotros, sin la quemar a nadie. De esos, este, car, car service. Exacto, exacto. ¿Cómo se dice? ¿Qué es la drive-thru? Drive-thru. Drive-thru. ¿Qué es la drive-thru? Drive-thru. Ok. ¿Quién sigue con el siguiente video? Ya va a poner pati en el sartén, para que vean ahí el omito. A ver, échale mi pati. Se sella dos minutos de cada lado. Dos minutitos de cada lado la sellada. Bien selladito el centro. A ver, a ver. Y ya después en el refractario ponemos todos los ingredientes para hacer la salsa de gravy. ¡Ay, qué chabón! Aquí lo hacemos ustedes, síganle ya. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Les huele bien rico. Oye, pero bueno, antes de presentar mi siguiente video, le quiero mandar un saludo a mi comadre. Sí, porque este... ¿Quién? ¿Qué te ríes? Adelá. ¿Qué ríes? No, pati Cuellar, que dice que me quiere mucho. ¡Qué bueno! Que me quiere mucho mi comadre y que le gusta como me he visto. Te mando un besote. ¡Qué bueno, comadre! Pero bueno, hablando de vestiduras y de mi manera de ser, vean a mis compadres, primos, hermanos que están en Nueva York y vean, por favor, ellos verdaderamente se dan bailar. Ellos son los que me enseñan a bailar como mi música de rap. ¡Por favor! ¡Oye, qué padre! Esto es talento nato. Pero por supuesto, comadre. Claro, por eso. Miren nomás qué padre. Bebé, ¿cómo se cuelga ahorita, bebé? Ve la fuerza, así yo tengo también la fuerza en la espalda, idéntica. Nada más porque traigo... ¿Tampoco así te sale él? Así me sale. Te pegarías un poquito, pero... No, sí me sale, fíjate, porque ahí sí tengo espacio. Y nada más que ahorita no lo puedo hacer porque no encuentro el tubo para agarrarme. Porque no traes shorts. Ahorita no lo puedes hacer porque no traes shorts. Y traigo vestido. Exactamente. Pero qué onda, a ver, póngame tantita música, por favor. A ver, por favor, a ver si te sale... Pues no, no lo pones... Vamos. Vamos. Olha. Los zapatos, todos los zapatos. Dale, Cristina. Vale, sólo le dicen los pantones, don, don. Súbele, súbele. ¡PELICIO! 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 ¿Qué harías? ¡Cristina! Viene de las posadas todavía. ¡Gracias! ¡Un aplauso, cámara! ¡Po favor, alguien! ¡Público! ¡Pati está bien asustado en la cocina! ¡Qué miedo! ¡Aquí no te vas a bailar tú! Ni te hagas. Oye, este video que yo les voy a enseñar es que se acuerdan cuando la semana pasada les mandé un video de que el viento se llevaba a las personas. Bueno, esto es en Rusia y tiene grado de dificultad. El viento se los lleva, pero aparte hay nieve, ¿no? Entonces, mirá, estaban como esquiando. Bien padre. Sí, debe ser 30 años. Y este tipo se agarra del tubo y dice, yo me voy a caquear en el postre hasta que pache el frío. Oye, ¿está bien padre? O sea, mira la pareja de atrás. O sea, ¿estás seguro que yo saldría volando? Comadre, miren nomás. Mira, mira, mira. O sea, está grueso. O sea, somos privilegiados, nosotros nos quejamos con un poquito de frío, 9 grados. Eso es frío. No, imagínese, vas saliendo de tu casa, te llega el chiflido. ¿Llegas directo a la tienda a la que vas? El chiflido de aire por detrás y llegas en un 2x3 al trabajo. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Qué pasó? El aire me dio un aventón. Es muy peligroso porque te puede entrar un aire. Colado. Sí, un aire es muy peligroso. Es cierto. Bueno. Déjeme decirle, en esta temporada también hay mucha necesidad. Pero no necesidad de repente de hambre, sino a veces quieren agarrar más fiesta y deciden asaltar lugares, establecimientos, tiendas. Ahí está. ¿Me oí bien? Adela Micha. Adela Micha, sí. Mire, este empleado es asaltado por este rufián, pero se le regresa. Le quita toda su fuerza. Mira. Y fíjate cómo lo domina. Ya está preparado el otro, obviamente. Vámonos para afuera. Aquí no vengas a hacer tus demandas. Oye, es que hay mucha gente que toma cursos para defenderse y todo eso. Ya no es como antes. Yo ahorita soy cinta negra. Sí. Este... Yo estoy en box francés. Yo estoy en box francés. ¿Cómo es el fe? No más que ahorita no puedo dar las patadas, pero es parecido al box. Pero es box francés. Pero esto es defensa personal como para quitar pistolas y así. Te parecía al muay thai también. Muy bueno, la verdad. ¿Sí te salen las hurracarranas y eso? Por supuesto. Claro. No, comadre. Esa es la única que no me sale. Es una hurracarrana. Es una hurracarrana. Oye, pero bueno. Hablando del alcohol y de estos tipos mensos... No me parezco a Pipo el día de hoy, por favor. Descanse. Vamos a ver este video en donde... Vean este Santa Claus, cláusula Papá Noel, como le quieran decir, en Irlanda. Dormido. No, 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 no. Es que se adelantaron un poquito en el video a ver si me lo podrían regresar. Es un santa borracho. No. Un santa mal portado. Lo que pasa es que después de repartir todos los juguetes se fue de fiesta. Sí. Un poquito. Tenía derecho también. Sabes que estaba muy cansado. Sí. Para los niños que están en la casa en este momento, es que santa se cansó y los renos se le fueron de rol, entonces se quedó sin renos. Miren, miren, miren cómo se está cayendo. ¿Dónde está Rodolfo? Y después decía, ¿dónde está mi reno? Rodolfo. Te quiero, Rodolfo. Le decía. Rodolfo. Rodolfo. ¿Qué onda, papá? Tantas navidades juntos, Rodolfo. Qué bárbaro. No oyes. Les voy a enseñar este video que está bien padre. Y es que a esta persona le gusta volar y brincar los techos, pero evidentemente tiene mucho talento. No lo hagamos nosotros. Vamos a ver el video. Muy peligroso. Fíjate, lo están grabando en un helicóptero, pero es real. Oh, my God. Sí, sí, sí. Y es muy famoso porque tiene un gran talento y le ponen la nieve a propósito para que pueda irse sobre ahí. Pero obviamente está grabado en cámara lenta y está editado ir todo, pero es cierto. ¿Hay techo blanco donde cae? Sí. Hay techo blanco. Aquí nunca pasa eso, ¿verdad, Fernando? Miren qué padre. La verdad es que qué talentoso. Sí, qué miedo. Oye, pues un aplauso dondequiera que nos estés viendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Y qué manera de darte tus brincos. ¿Qué va el feliz año? Sobre el techo blanco, qué padre. Qué padre. Dijo Fer, dijo Fer. Sí, yo no sé. Oye, oigan, vamos con ustedes, queridos bombones. No, ya terminamos, ¿ya qué? Podemos ir. Ellas están tomando vino. Aquí lo que hicimos fue sellar dos minutos de cada lado. Sí, cuéntanos. Buenas. ¡Oh! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Usted quién es? Yo soy don Artemio González de la Garza, la güera. ¡Ay! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Don Artemio! ¡Ese soy yo! Oye, pues ¿cómo están, hombre? Muy bien. Sí. Qué bueno, yo ya vi que estás bien acompañado, mi seré. Por supuesto, con Paty. Por todas las muchachas, pero preséntamela, hombre. ¿Patty la morenita? No, no, gracias, este. ¿A poco está morenita? Bueno, está perlada. Pues te ves güero. Digo, perdón. A ver, ¿qué onda, Paty, cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, ¿tú qué andas haciendo? ¿Tú quieres ese rol? No, no, aquí, con los banquetes, ¿cómo ves? ¿Casada, viva, soltera, divorciada? ¿Eso es soltera, casada? ¿Qué onda? No, soltera, soltera. Ah, pues ahí soy. Ahí voy. Ahí está, el que se quiera apuntar. Hay show, hombre, hay show. Oiga, ¿qué trae en el morral? Ah, pues traigo ahorita mi lechita. ¡No, hombre! ¿Qué es peor? En los videos. Oye, tengo un saludo antes de mandar con mi video. A la pulguilla, ya sabes, a Dani García, que siempre nos escucha. ¡Ay, Dani! ¡Saludos! Dani García, hombre. Le mandamos saludos. También para Pati Guerra, que se está recuperando en su casa. Sí. También a Pilar Godoy. Vamos a verlo bien. Pilar Godoy, saludos. Ahí le va, mire. Aquí empezamos, mire, eso, eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Cristi, hombre! Oye. No te creas, mira, mira, está así Cristi, peleándose. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es lo que hago yo. Salió más chido el referee. ¡Mira más! ¿Ya? ¡Vacala! Como cuando te quedas dormido, casual. ¿Este qué le pasa? ¡Oh, oh! No pasó el río. Ah, ahora en las inundaciones. ¡Se lo llevó! ¡Oh, my God! Mira este. Ahí en el asilo jugando casual. Casual. Mira, va a ser el perro. ¡Échale, perrito! ¡Échale! ¡Échale! Mira, está viendo a medio el perrito. ¿Y este qué le pasa? ¡Ay, no! ¡Ah! Ahí en el río Ramos. Está gordito. ¿Lo ven? Ya no lo ven. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira. ¡Ah, caray! ¡Ja, ja, ja, ja! El gordío, el gordío, mira. ¡Ay, no, 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 no! Se ve desde el principio que no iba a poder por ahí. No, no, no iba a poder. ¿Y esto qué le pasa? ¡Ah! ¡Se pegó en la chirimoya! ¡Ay! ¡Ándele, ándele! ¡Se desmayó! ¡Para que se eduque! ¡Ahí viene Cristi, viene Cristi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡No fue la novia! ¡Eres tira de novia! ¡Eran novios! ¡Eran novios, sí! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, ese es incendio! ¡Qué oso! ¡Yo no le pagaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No vio el vidrio! ¡Quebró el vidrio! ¡Literal! ¡Oh! ¿Y este? ¡Ya me decidieron de años, hombre! ¡Oh! ¡Ah! ¡La carrera brutal que corrí! ¡Esos siempre tienen accidentes, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Todos tenemos accidentes! ¡Mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Esta silla! ¡Ay, no! ¡Esta silla, digo! ¡Ja, ja! ¿Qué querría este aventarse a dónde? ¿Y estos qué son? ¡Ah! ¡Tremendas pelotas! ¡Y estos de la oficina! ¡Bueno! ¡Sin nada que hacer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, eso! ¡Ay, yo! ¡Mais! ¡Se me cayó bastante! ¡Ay, no! ¡Adiós, cuello! ¡Ah! ¡Qué golpazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se me atravesaron! ¡Hombre! ¡Qué barba! Qué bueno que los están disfrutando Ya ves que ya nos vamos Ya se va No, todos No nos estresen, todavía faltan días Todos En estos últimos días de Dímelo Cada Mañana Usted nos puede mandar una despedida Con el hashtag Para decirnos bye A mí me van a poder escuchar en radio Yo me voy a radio Y nosotros no, pues ya qué Váyanse conmigo, no hay bronca Oígale, por favor, don Artemio Dígame, rúmbele Ya en los últimos días también Oye, y lo que sí quiero pedirle a la gente Es que me ayude a cocinar Porque no quiero que Chivis cocine Cocine muy feo, la verdad Pero por qué Y el día de hoy, así como Pati Usted también nos puede ayudar Comuníquese al call center Y compártanos su receta Para que uno desayune Como gente desea Qué ganas de estarse quejando Pati, cómo vas, dónde aprendiste Cuéntanos Nosotros tenemos Estudié una carrera Hotelería y turismo Y aparte tenemos un negocio de banquete Lo que se les ofrezca Muchas gracias Ah, qué rico Oye, ¿qué le estás poniendo ahí? Cuéntame Bueno, este Es que metimos al horno A 250 grados precalentado Muy bien Por aproximadamente dos horas Dos horas Este, y ya Este sale Lo podemos cortar Y poner a nuestro gusto Un platillo Yo en lo personal lo adorné así Porque me gustó Qué bonito lo adornaste Me encantó Qué rico sabe Ya probé el gravy Y hay puré ahí Es puré Le pueden poner puré Espagueti Y otra Y Christy lo va a probar esta mañana Ella va a ser la encargada Ay, por primera vez Ver, me da Sí, tú vas a ver Le da el tenedor Muchas gracias Ahí está Pásele, bomboncita Usted pásele, córtele A ver Eres tú, ¿verdad, Christy? No, pero ¿sabes qué? Así agarro los cubiertos Muy mal No, pues es mi estilo De calambre Ay, es mi estilo A ver Es un manejo con el manual de Carreño Pero de Darío Carreño Mi tenor A ver, vamos Provecho ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está rico A ver, pásale Ya se puede casar Ya se puede casar, Mati Qué delicia No, tú no No, no, gracias Oigan, seguimos aquí degustando Gracias, Pati, hermosa Y seguimos aquí en Dímelo cada mañana No le cabe Vamos a plan B Y bueno, de este lado